Café con Leche Muy buenos días queridos amigos, comenzando como de costumbre, ustedes y yo, otra rica y sabrosa tacita de café con leche. En la mañana de hoy nos encontramos en Migallito Bakery, un lugar por excelencia donde el buen trato, la buena comida y sobre todo el buen ambiente se hace número uno en nuestra ciudad. Vamos a estar conversando acá con las diferentes personas, a los comensales, con su propietario, pero por sobre todas las cosas vamos a compartir ustedes y yo otra rica y sabrosa tacita de café con leche. Tuvieron que pasar precisamente 88 años para que otro presidente de los Estados Unidos visitara Cuba. Corría el año 1928 cuando el presidente Calvin Coolidge visita la isla con su esposa Grace y fue ahí precisamente donde ocurrió una simpaticísima historia con otro gallito, no con el gallito Bakery, pero sí con un gallito cubano. A las afueras de la ciudad, en una de las fincas en La Habana, la primera dama, Grace, conversa con un peón en lo que veía acopulando a un gallito. Un gallito que acopulaba ferozmente con una gallina y le pregunta ¿Es este gallito cuántas veces hace esto en el día? El peón le responde que durante 12 veces en el día el gallito tenía relaciones con las gallinas y le dice cuando pase el presidente Coolidge por acá, cuénteselo. Rato más tarde pasa el presidente y el mismo peón le dice, la primera dama me dice que le cuente lo que sucede con este gallito que acopula 12 veces en el día. Y el presidente, ni corto ni perezoso, le dice, pero con la misma gallina. Dice, no, le cambian la gallina. Dice, bueno, cuando pase la primera dama se lo cuenta. Y así, amigo, con esta anécdota, no sé si es cierta o no, pero es muy simpática. Comenzamos ustedes y yo desde el gallito Bakery, otro rico y sabroso cafecito con leche. Volvemos, sí. Ahí está la venda. Más de 400 años de orgullo cubano. Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey, Oriente. La primera edición de esta colección que no debe faltar en ningún hogar cubano. ¡Cómprelo ya! Rinconcito Latino anuncia la gran apertura de su nuevo restaurante en Jallalía. Ven a disfrutar de la combinación perfecta de sabores de lo mejor de la comida cubana en un ambiente familiar. Disfrute de nuestro delicioso mofongo con camarones, el mejor churrasco a la parrilla de Miami, cremas de malanga, calabaza y vegetales, gran variedad de postres y muchísimo más. Rinconcito Latino. Ven y prueba nuestra cocina y serás parte de nuestra gran familia. Rinconcito Latino, con siete localidades cerca de usted. Horizonte Medical Center. Diez años llevando salud, alegría y bienestar a sus pacientes. Horizonte Medical Center. Donde todos sus pacientes son una gran familia. Horizonte Medical Center. Transportación gratis, Obamacare, farmacia, diagnóstico, laboratorio, flebotomista a su casa, servicio dental, ayuda con la ciudadanía americana. Por eso nuestro eslogan es... Iván, ustedes en Univista aseguran carros. Definitivamente, Carlucho, y tenemos la mejor cobertura y al mejor precio. ¿Cómo hiciste eso? Me imagino que si eso lo hiciste con el carro, con las casas también. Definitivamente, y también tenemos las mejores compañías y los mejores precios en el sur de la Florida. Tenemos todo tipo de seguros, incluyendo tu seguro de salud y tu seguro de vida. Cambia hoy mismo Univista y ahorra hasta un 40%. Con más de 50 oficinas Univista Insurance. La mejor cobertura al mejor precio. ¿Quieres viajar a Cuba? Cuba Tours te ofrece 30 años de experiencia en trámites, envíos y vuelos a Cuba. Autos, hoteles, pasajes, remesas, paquetería, trámites consulares, inmigración, contabilidad y muchísimo más. Si a Cuba quieres viajar, a Cuba Tours debes llamar. Nana's Adult Day Care and Recreation Center. La solución perfecta para sus familiares de edad avanzada o aquellos con necesidades especiales. Con Nana's Adult Day Care, sus beneficios monetarios, retiro o suplementos y plan médico no se afectan. Nana's Adult Day Care te ofrece desayunos, meriendas, almuerzo, cuidado especial, celebraciones familiares, cine, juegos de mesas, ejercicios, artes manuales, transportación y muchísimo más. En Nana's Adult Day Care and Recreation Center, sus familiares tienen acceso a la cámara de seguridad y están abiertos desde las 7.30 de la mañana hasta las 6.30 de la tarde. Nana's Adult Day Care and Recreation Center es un segundo hogar y un apoyo para la familia. Mi Gallito Bakery. Más de una década ofreciendo los panes y dulces más ricos y frescos de Miami. Mi Gallito Bakery se especializan en desayunos y almuerzos para negocios, además de servicio de catering para toda ocasión. ¡Qué rico es Mi Gallito Bakery! Vamos a continuar aquí desde Gallito Bakery disfrutando de este cafecito con leche y vamos a ver un fragmento del documental Orgullo Cubano y de sus provincias. Como siempre digo, un material que no debe faltar en ningún hogar cubano. En esta ocasión vamos a ver la vida del presidente Gerardo Machado. Y así recordamos un poco aquella época. Así que no nos cambien que ya regresamos. Este segmento ha sido patrocinado por Univista Insurance. Gerardo Machado, quien fue general de brigada del Ejército Libertador, nació el 28 de septiembre de 1871 en el poblado de Manajanabo, en el municipio de Santa Clara. Machado fue el quinto presidente de la República de Cuba y ejerció su cargo durante dos períodos, del 25 de mayo de 1925 hasta el 20 de mayo de 1929, y del 20 de mayo de 1929 hasta el 24 de agosto de 1933. Volvemos en San Judas Tadeo Community Adult Day Care. Más de una década ofreciendo el mejor cuidado diurno a personas de la tercera edad en un ambiente lleno de amor y seguridad. Su personal está altamente calificado y su administradora es una enfermera registrada. Ellos ofrecen transportación, comidas, ejercicios, artes manuales, fiestas y muchísimo más. En San Judas Tadeo Community Adult Day Care, nada es más importante que la familia. Iván, ustedes en Univista aseguran carros. Definitivamente, Carlucho, y tenemos la mejor cobertura y al mejor precio. ¿Cómo hiciste eso? Me imagino que si eso lo hiciste con el carro, con las casas también. Definitivamente, y también tenemos las mejores compañías y los mejores precios en el sur de la Florida. Tenemos todo tipo de seguros, incluyendo tu seguro de salud y tu seguro de vida. Cambia es hoy mismo Univista y ahorra hasta un 40%. Con más de 50 oficinas Univista Insurance. La mejor cobertura al mejor precio. Horizonte Medical Center, 10 años llevando salud, alegría y bienestar a sus pacientes. Horizonte Medical Center, donde todos sus pacientes son una gran familia. Horizonte Medical Center, transportación gratis, Obamacare, farmacia, diagnóstico, laboratorio, flebotomista a su casa, servicio dental, ayuda con la ciudadanía americana. Por eso nuestro eslogan es... ¿Para dónde va toda mi gente? Horizonte Medical Center. A esta a la venta, más de 400 años de orgullo cubano. Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey, Oriente. La primera edición de esta colección que no debe faltar en ningún hogar cubano. ¡Cómprelo ya! El mejor centro de terapia física para su elección. American ProHealth Rehabilitation Center, desde 1998, se ha dedicado a proveer la más alta calidad de servicio a sus pacientes utilizando nuevas tecnologías en el campo de la rehabilitación física, neurológica y ortopédica. American ProHealth, un centro de rehabilitación física diferente. El mejor centro de terapia física para su elección. American ProHealth Rehabilitation Center. Mi Gallito Bakery. Más de una década ofreciendo los panes y dulces más ricos y frescos de Miami. Mi Gallito Bakery se especializan en desayunos y almuerzos para negocios. Además de servicio de catering para toda ocasión. ¡Qué rico es Mi Gallito Bakery! Bueno, amigo, hablando de presidente, estamos en plena campaña presidencial acá en los Estados Unidos y vamos a preguntarle un poco a los comensales de Gallito cómo andan en política. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. ¿Cuál es el nombre tuyo? Yailin. Yailin. ¿Y para ti cuál es el candidato favorito en estos momentos? Marco Rubio. ¿Por qué? Porque es cubano, porque es joven, porque trae ideas nuevas y frescas y yo como cubana americana, pues votaría por él. Bueno, pues ya ustedes están viendo las opiniones de los comensales acá en Mi Gallito Bakery. Vamos a seguir por acá, tenemos también un caballero. Muy buenos días, caballero. ¿Cuál es su nombre? Roberto Rodríguez. Roberto, ¿y cuál es su candidato favorito? Bueno, es mío. Quisiera que fuera Marco Rubio, pero lo veo que está un poquito flojito en esta campaña y vamos a ver qué pasa. Y si no fuera Marco Rubio, ¿por quién votaría usted? Bueno, ahí no sabría ni qué hacer ahí. Porque yo vería, si no sea Marco Rubio y se presenta Tate Cruz, bueno, pues votaría por Tate Cruz. Bueno, amigos, ya ustedes saben, son las opiniones de las personas acá en la ciudad de Miami. Vamos a ver realmente, yo espero que gane el mejor, por el que mejores cosas traiga para esta gran nación y por sobre todas las cosas, el que tenga una agenda transparente. Vamos a continuar por acá, tenemos una niñita de acá con el abuelo, me imagino, ¿verdad? Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Santiago Leal. ¿Y esta niña tan linda, cómo se llama? Mi nieta. Victoria. Victoria, bueno, Victoria es lo que quieren todos los aspirantes a la presidencia ahora. Queremos todo. Así mismo, ¿y usted por quién piensa votar? Por Marco Rubio. Bueno, por Marco Rubio, qué bueno, estamos en el área. Hay que aclararlo que Miguelito Bakery se encuentra en Westchester, el área donde se crió el senador Marco Rubio y donde desde aquí está lanzando su fuerte campaña. Vamos a continuar en este Cafecito con Leche, ustedes y yo. ¿Y qué les parece si en este momento vamos directamente otra vez al documentar Ocullo Cubano y de sus provincias? Y vemos un poquito la vida, en este caso, de Dama Sopérez Prado. Vamos a hablar sobre Patricia, esa gran composición, y por sobre todas las cosas, a recordar a quien creó un estilo, un baile, un ritmo, a quien lo popularizó, ya que no fue él el que lo inventó, pero sí lo popularizó comenzando en México. Ahí viene para todos ustedes la vida de Dama Sopérez Prado, otro grande, otro orgullo cubano. Este segmento ha sido patrocinado por Horizonte Medical Center. ¡Va-hoo! 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 Si queremos hablar de los grandes difusores de la música cubana en el exterior, no podemos olvidar a Pérez Prado, el rey del mambo, quien nació el 11 de diciembre de 1916 en la ciudad de Matanzas. Pérez Prado no fue el creador del mambo que ya se tocaba anteriormente en Cuba, pero cuando Pérez Prado llegó a México en 1948, lo modernizó al incorporarle los instrumentos del jazz piano. Pérez Prado inmortalizó el mambo con números como ¡Qué rico mambo! Mambo número 5 Mambo número 8 El ruletero Y otros muchos que le dieron la vuelta al mundo. Pérez Prado Ladies and gentlemen, I play for you the your favorite number, Cherry Pins, de Tropez Solo, Jaime Calderón. ¡Ey! ¡Cero! La carrera de Pérez Prado no solo fue el mambo, igualmente recorrieron todos los rincones del planeta otras interpretaciones de Pérez Prado como Cerezo Rosa, basada en una canción popular francesa. La versión instrumental de Pérez Prado, de Cerezo Rosa, llegó a ocupar en 1955 el primer lugar en los hit parades de Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. De esta forma, Pérez Prado se convirtió en el primer músico latinoamericano en conseguir que una obra suya, interpretada por él mismo, alcanzara estos honores. Y la composición de Pérez Prado, Patricia, de 1958, también ocupó el número uno en Estados Unidos. El director de cine italiano más grande de todos los tiempos, Federico Fellini, utilizó la música de Patricia en su famosa película, La Dulce Vida. Por eso, no es extrañar que las composiciones de Pérez Prado sigan deleitando a las actuales generaciones amantes de la música. ¡Volvemos en... Únete a nosotros. Únete a New Life. Una nueva vida con salud, alegría y bienestar. New Life cuenta con excelentes servicios médicos, laboratorio, rayos X, sonograma, centro de alergias, centro de cuidado de adultos, transportación y muchísimo más. Todas tus necesidades médicas en un solo lugar. Aceptamos Medicare, Medicaid, Medicaid con deducible, Obamacare y descuentos para el que no puede pagar. Ponga su salud en verdaderos expertos de la salud. Para una nueva vida, ¡únase a New Life! Deleite su paladar en Le Paris Cake Design Bakery. Más de 30 años haciendo productos a la perfección, en Le Paris Cake Design Bakery encontrará el pan más fresco y horneado cada media hora, los postres más finos y los originales pastelitos cubanos, además de un extenso menú de sándwiches, café, completas, especiales para fiestas y cakes para toda ocasión. Contáctenos para su próximo evento, Le Paris Cake Design Bakery. Dulces y panes a la perfección. United Health Community Services Adult Day Care es la excelencia en el cuidado de adultos. Ellos ofrecen una gama de servicios, centro de cuidado de adultos, diversión, diferentes actividades, transportación, agencia para personas con disabilidades, compañía en su propia casa, Targeted Case Management o programas de salud mental, United Health Community Service Adult Day Care, haciendo la diferencia desde el 2007. Hasta a la venta, más de 400 años de orgullo cubano. Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey, Oriente. La primera edición de esta colección que no debe faltar en ningún hogar cubano. ¡Cómprelo ya! Servicios Migratorios USA and Tax Services, la única oficina del sur de la Florida que tramita inmigración por bajos ingresos. Si gana menos del 150% de la guía federal, usted califica. Ellos te ayudan con todos los trámites de residencia, ciudadanía y reclamación, y son además preparadores de impuestos. Deje sus trámites migratorios y de impuestos a un profesional. Servicios Migratorios USA and Tax Services. Pues sí, amigos, continuamos acá en Migallito Bakery, en pleno corazón de Westchester. Vamos a estar conversando con el propietario del lugar, que por cierto, me tiene una anécdota muy simpática. Acá casi todas las empleadas tienen 10, 12, 15, 16, 17 años de empleada. Y muchas veces la confunden hasta con las mismas propietarias. Y de eso nos va a hacer esta anécdota. Nos la va a contar el propietario de este lugar, mi gran amigo, que estamos acá compartiendo, él, ustedes y yo, esta rica y sabrosa tacita de café con leche. Así que, muy buenos días, cuéntanos un poquito cómo es. Primero, ¿qué piensas tú de las elecciones actuales? No voy a decir de qué partido soy, ni cuál me simpatiza, pero me gustaría que fuera Marco Rubio. Yo considero que él se tiró muy adelantado. Él debió haber esperado cuatro años más. Pero, él es el candidato mío, como latino. Quisiera que fuera el primer latino presidente de los Estados Unidos, pero bueno, estamos en eso. Oye, que salga el mejor, como siempre digo yo, que salga el mejor en estas elecciones. Y vamos a oír de su propia boca ahora la anécdota que sucedió allá. Me cuentas que fue por el Sedano de la 97. Sí, en el Sedano de la 97 Coraguay, a la cuestión de dos meses, me preguntaron. Me dice, ven acá, ¿tú no eres el que trabaja en el gallito, en el bakery de Betty? Yo digo, sí, sí, sí. Yo soy el que trabaja en el bakery de Betty. Como Betty es más antigua que yo en el bakery, porque Betty tiene 15, para 16 años. Ah, para 17. Bueno, mira, ahí tenemos a Betty. Betty, ¿cuántos años llevas acá en mi gallito hoy? El 29 de mayo del 99, entré aquí, ya voy a cumplir 17 años. Bueno, cuéntale a los televidentes de Café con Leche, algo simpático que te haya pasado en estos 17 años, acá en mi gallito bakery. Nada, los clientes son muy buenos, los mismos clientes. Vienen y vuelven por la buena atención, por todo. ¿Por todo? Por la calidad de los productos, por todo. Y sobre todas las cosas, por lo bien que ustedes hacen en el Café con Leche, porque aquí ya en el otro programa vimos la fórmula y hasta ahora no los han superado mucho. Han estado empatados así con algunos otros lugares, pero ustedes siguen entre los primeros. Bueno, Betty, gracias por contarnos estos 17 años. Acá tenemos a otra persona también que está desayunando con nosotros. Y a ustedes, amigos, les voy a decir algo. Este año, el 13 de marzo, comienza el carnaval de la calle 8. Y el rey del carnaval este año es el gran actor cubano Andy García. Hoy los invito a hacer un recorrido por su vida a través del documental Orgullo Cubano y de sus provincias. Veamos la vida de Andy García y no los cambien, porque vamos a despedir el programa desde aquí en la mañana de hoy. Así que aquí los espero. Este segmento ha sido patrocinado por Univista Insurance. En el mundo del cine hay que destacar a Andrés Arturo García, más conocido como Andy García, quien nació el 12 de abril de 1956 en Bejucal. García fue nominado a un Oscar como Mejor Actor de Reparto por su papel como Vincent Mancini, el hijo fuera del matrimonio de Sonny Corleone, en la película El Padrino 3, de 1990. En el 2005, Andy García hizo su debut como director de largometrajes con la película Lost City, o La Ciudad Perdida, que se sitúa en La Habana durante la década de 1950. Cuénteme, usted viene aquí a buscar las galletas, me contaron. Venimos a buscar galletas y dulces, porque es una dulcería que tiene mucho, hace muy bien los dulces. Verdaderamente que hace muy bien los dulces. Usted estaba hablando ahorita de los pastelitos que se estaba comiendo, hermano, y yo me acordaba que son comparados a los amarillos de Olga. ¿Quién no se acuerda de los amarillos de Olga? Pues aquí están los pastelitos del gallito. No, bro, los pastelitos del gallito, hechos por Ivette. Bueno, y ahí lo vi usted también deseoso de hablar un poco también de la política actual, y usted por quién piensa votar. A mí el candidato que me gusta, como latinoamericano que soy, es Marco Rubio. Estamos orando para que Marco Rubio sea el que pueda ganar estas elecciones, y pueda compartir con nosotros, los latinos, la bendición que tiene un presidente latino aquí en los Estados Unidos. Bueno, ya usted sabe, café con leche todos los sábados a las 6 de la mañana en Mega TV. Ya cumplimos este año 10 años en el aire, así que mírelo mañana, que le va a gustar mucho su programa. Gracias a usted. ¡Volvémosle! Únete a nosotros. Únete a New Life. Una nueva vida con salud, alegría y bienestar. New Life cuenta con excelentes servicios médicos, laboratorio, rayos X, sonograma, centro de alergias, centro de cuidado de adultos, transportación y muchísimo más. Todas tus necesidades médicas en un solo lugar. Aceptamos Medicare, Medicaid, Medicaid con deducible, Obamacare y descuentos para el que no puede pagar. Ponga su salud en verdaderos expertos de la salud. Para una nueva vida, ¡únase a New Life! Llegaron los jugos lovers, 100% naturales, caribeños a Miami. Y nuestras familias ya están disfrutando de ellos. Lovers, para todos los gustos y en una gran variedad de sabores como Fruit Punch, maracuyá, mango y muchos más. Disfrute de sus jugos lovers en todo momento. Jugos lovers, una manera perfecta de empezar el día. Mi jugo 100% natural, latino como nosotros, sabrosísimos. El mejor cuidado de adultos lo encuentra en Roseland Adult Day Care. 12 años de experiencia, actividades físicas, sociales y de entretenimiento, comidas, transportación y muchísimo más. Roseland Adult Day Care, donde sus seres queridos son tratados como parte de nuestra familia. El mejor centro de terapia física para su elección. American Pro Health Rehabilitation Center, desde 1998, se ha dedicado a proveer la más alta calidad de servicio a sus pacientes, utilizando nuevas tecnologías en el campo de la rehabilitación física, neurológica y ortopédica. American Pro Health, un centro de rehabilitación física diferente. El mejor centro de terapia física para su elección. American Pro Health Rehabilitation Center. Mi Gallito Bakery. Más de una década ofreciendo los panes y dulces más ricos y frescos de Miami. Mi Gallito Bakery se especializan en desayunos y almuerzos para negocios, además de servicio de catering para toda ocasión. ¡Qué rico es Mi Gallito Bakery! A esta a la venta, más de 400 años de orgullo cubano. Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey, Oriente. La primera edición de esta colección que no debe faltar en ningún hogar cubano. ¡Cómprelo ya! En el otro programa que firmamos acá en Mi Gallito Bakery, yo pequé. Como he pecado en muchos lugares, comiendo un poco de más. Aquí no podía decir que no a los famosos dulces de IBE. Pero hoy quiero que IBE me evalúe. IBE, no notas que estoy bajando, que estoy adelgazando. ¿Te veo que estás bajando? Bueno, pues yo te voy a decir algo. Estoy a dieta, estoy tomando jugo, estoy tratando de caminar, de hacer un poco más de ejercicio. Y vamos a aprovechar ahora que creo que no me están... Pero creo que ahora no me están firmando. Si tú puedes, para llévame más tarde para la merienda, prepárame otro de los dulcecitos tuyos en una cajita. No le digan a la gente, yo sé que no me están firmando ahora. No, no puedo darte nada, porque si no, ¿qué? ¿Tu dieta qué? Bueno, pero un pedacito... Y con azúcar, con azúcar no puede... Pero un pedacito no hace daño. No, bueno, vamos a hacerte caso. IBE, cuéntame, Aveli, ¿y tú por quién piensas votar? Todavía en estos momentos no sé, pero pienso que tal vez Marcos Rubio, que es el más joven, y tal vez pueda hacer algo por este país, subirlo. Bueno, así esperemos, esperemos. Todos los cubanos tenemos ilusión en que sea un cubano. Imagina tú qué fórmula sería un cubano presidente y otro cubano vicepresidente. ¿Quién aguanta tanto cubaneo? Pero bueno, vamos a ver, estamos disfrutando ustedes y yo esta tacita de café con leche en Megayito Bakery. Y por acá tenemos otro señor disfrutando un pastelito. Y ahí lo vemos que están los pastelitos que hace Ibet, que ya son famosos acá en el área de Hueche este. ¿Cuál es su nombre, caballero? Muy chanillo. Y cuéntenme, ¿usted por qué empieza a votar? Yo no voto por nada, que yo no lo creen político. No creen político. Bueno, eso es otra opinión bien válida. Presidente Higgy Clinton, y no es el presidente que yo conocí aquí. Estos dos fueron proveitosos. Bueno, aquí tenemos al amigo brasileño que nos está contando que en la política no cree. Como él, hay muchas otras personas, y a veces no creer en la política nos equivoca en nuestro voto. Pero bueno, no importa, porque este programa es para disfrutar, ustedes y yo, de una tacita de café con leche. De la política, que se encargue en las votaciones, y que como siempre digo, que salga el mejor. A ustedes amigos, los espero la próxima semana, como de costumbre, ustedes y yo, para disfrutar otra rica y sabrosa tacita de café con leche. Chao amigos.